Compré este reloj de arena 3D. Mira qué cosa sensacional. Si lo miras, la arena va bajando, haciendo dibujos muy, muy locos. Me siguen etiquetando en este vídeo. Vamos a ver si funciona esta cosa. Directamente de China. Bueno, ya sabemos que se trata de esta aguja que le metemos, que le saca y le pone el aire a la base. Y ese es nuestro aparato increíble. Le voy a sacar un poco de aire. Mira, la aguja ya está ahí dentro. Vale, ya le saqué mucho aire aquí. Dejemos de hablar ahora. Y suelta el vídeo. ¡Hombre! Esto fue sensacional.